¡Venga! Hoy es esos días que no sé pa' dónde voy La música me atrapa y ya no supe qué pasó Me quedo congelado, pensando en quién soy yo No entiendo qué ha pasado, aquí en mi corazón Eres la mujer que pedí, no supe de qué que te ir No supe cuidarme de ti, después de perdir ¡Rafa! Desde luego que vuelvas a mí, juntos nos vamos a divertir Ven, toma mi mano y así, te haríamos feliz En algún momento algo nos puede hacer pelear Llegamos lo que amamos, no lo podemos evitar Ten fuerte el ambiente, con sinceridad Recuerda los momentos, aún hay felicidad Eres la mujer que pedí, no supe de qué que te ir No supe cuidarme de ti, después de perdir Y luego que vuelvas a mí, juntos nos vamos a divertir Ven, toma mi mano y así, me haríamos feliz La, 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 la Quiero escucharte así, va Da' la, 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 la Fuerte увер Ay, Andrésy, la, 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 la A ver, nosotros bajitos, nosotros bajitos, nosotros bajitos Usted es bien fuerte La última vez, bien duro, bien duro Síguela, sí, síguela, sí, síguela En algún momento me gustaría ser tela Pero recuerda los momentos de la felicidad En algún momento me gustaría ser tela Pero recuerda los momentos de la felicidad Eres la mujer que pedí, no supe desde que te di No supe mirar bien de ti después de hacer ti Me ruego que vuelvas a mí, juntos no vamos a divertir Me entoma mi mano y así me haré algo feliz Pero era una mujer que pedí, no supe desde que te di No supe mirar bien de ti después de hacer ti Te ruego que vuelvas a mí, juntos nos vamos a divertir Me entoma mi mano y así me haré algo feliz Rubén Capo, échale a mi Rubén ¡Puro Tamaulipeco, aquí tenemos Tamaulipeco, Tamaulipeco Este güey es de Santiago ¡Beso! ¡Échale!